Mientras las propuestas de los candidatos tímidamente se asoman a unos días de las elecciones, lo que sin duda ha causado más revuelo son las acusaciones y filtraciones que propios extraños engloban en el término guerra sucia. Prácticamente desde que iniciaron las campañas, en columnas y como secreto a voces, se manejó la versión de que el candidato del PAN a la Alcaldía de León, Héctor López Antillana, mantenía negociaciones a escondidas con la alcaldesa prista con licencia Bárbara Botello. A ello, abonaba que Bárbara Botello, en noviembre del año pasado, tuiteó que jamás apoyó ni apoyaría a José Ángel Córdoba Villalobos, quien a la postre fue el elegido para encabezar la coalición PRI-VERDE-PANAL a la presidencia municipal. El candidato de Bárbara era Martín Ortiz. Incluso en marzo, días antes de que dieran inicio las campañas, el coordinador de la campaña de Santillana, Francisco García León, sostuvo una reunión privada con el presidente LIMPLAN, Ignacio Ramírez Sánchez, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Diego Sinoe Rodríguez. Una fotografía filtrada dio cuenta de ello, aunque los involucrados negaron haber tratado temas electorales. Bajo ese contexto, ayer el diario Reforma publicó un chat de WhatsApp, en el cual se muestra una presunta conversación entre Santillana y Botello, que se habría llevado a cabo el 24 de mayo. La candidata a diputada federal plurinominal le comenta a la exsecretaria de Desarrollo Económico su malestar porque José Ángel Córdoba, en un debate realizado por la Coparmex, se comprometió a castigar todo acto de corrupción en la gestión de la preista. Ante esa inconformidad, Botello Santibáñez se compromete a sumarle votos al panista. A cambio, el panista le ofrece llevarle votos de militantes blanquiazules al aspirante a diputado federal por el sexto distrito, Martín Ortiz, quien fue el secretario del ayuntamiento nombrado por Bárbara Botello. Además, la alcaldesa con licencia se compromete a gestionar la aprobación del uso de suelo para el parque industrial en Santana del Conde, en donde habrá de instalarse una planta de la empresa Michelin, la cual, según ha dicho López Santillana, llegará a León gracias a las negociaciones que le encabezó cuando era secretaria de Desarrollo Económico de Guanajuato. Al respecto, Bárbara Botello aseguró que nunca ha negociado con el pan, ni ha estado en contacto con López Santillana, y además acusó que la supuesta conversación de WhatsApp es un burdo montaje. A través de su cuenta de Twitter, Bárbara Botello ha asegurado que todo su equipo político trabaja en favor de la campaña de Córdoba Villalobos, y subrayó que durante sus 25 años de militancia periodista, nunca ha negociado o pactado algo que no haya sido a favor del PRI. En tanto, Héctor López Santillana negó tajantemente haber sostenido dicha conversación. Totalmente falso. Ese no es mi teléfono, ese no es mi chat. La última vez que crucé palabra comunicación personal o electrónica con la alcaldesa fue siendo ella presidenta municipal y yo siendo secretario de Desarrollo Económico. Luego de asegurar que incluso ni siquiera se trata de la imagen que él utiliza como el perfil en su teléfono, López Santillana señaló esta supuesta conversación con Botellos Santibáñez como parte de la guerra sucia que aparece en las campañas. Por su parte, el candidato a la coalición Priver de Panal, José Ángel Córdoba, indicó que no le extrañaría este tipo de pactos, pues hace apenas algunos meses, Bárbara Botelló manifestó abiertamente que él no sería su candidato y que su apoyo sería siempre para Martín Ortiz. Mira, la verdad no sabía, pero no me extraña. Twitter publicó hace seis meses que ni me apoyaría, ni me apoyarán, ni me apoyaría, 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 ni me apoyaría. Fernando Velázquez, Zona Franca